a d de disarim butons menor que img o b fluid igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 reasons www.expresso.com.p barra wp guion content barra upload barra 2016 barra 06 barra hector guion beceril guion asegura guion que guion la guion jpg barra baja 604x0.jpg signo de cierre de interrogación x48871 class igual a attachment post thumbnail sys post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2016 barra 06 barra hector guión becerril guión asegura guión que guión la guión jpg barra baja 604x0.jpg 600w https 2 puntos barra barra www.expreso.com.p barra wp-content barra uploads barra 2016 barra 06 barra hector guión becerril guión asegura guión que guión la guión jpg barra baja 604x0 guión 30 0x20 0.jpg 300w sis es igual a max with 600px 100px 600px mayor que héctor becerril congresista de fuerza popular negó nuevamente haberse reunido con el miembro del consejo nacional de la magistratura cnm baltazar morales en la casa del renunciante consejero guido aguila para supuestamente impulsar la candidatura a la presidencia de julio gutiérrez pebe en este organismo no tengo idea donde estuve esa fecha quien tiene que probar su denuncia es baltazar morales una vez más rechazo categóricamente la versión del consejero respecto a la aludida reunión que nunca existió manifestó héctor becerril ante un medio local por otro lado el parlamentario héctor becerril admitió que si conoce la casa del renunciante de miembro del cnm guido aguila e incluso de otros consejeros resaltó que tuvo conversaciones con miras a presentar un proyecto de ley yo sí conozco la casa de guido aguila como la de otros consejeros y eso también lo he dicho yo he sido el primer congresista que presentó un proyecto de ley para una reforma completa del cnm y para eso me he reunido con cuatro consejeros en diferentes momentos dijo héctor becerril además héctor becerril señaló que nunca ha intentado interferir en la elección de un presidente del cnm como supuestamente la de julio gutiérrez pebe en el 2017 no entiendo cuál sería la implicancia si es que hubiese alentado una candidatura de quien finalmente no fue elegido no ha habido ningún tipo de simpatía julio gutiérrez pebe también lo dijo que nunca tuvo acercamiento ni simpatía ni por fuerza popular ni por ningún partido político por la naturaleza de su trabajo indicó héctor becerril por último héctor becerril afirmó que se allanará a las investigaciones luego de que sea mencionado en uno de los audios que ocasionaron toda una crisis en el sistema de justicia respectivamente menor que hay frame width igual a 500 height igual a 281 src igual a https 2 puntos barra barra www.youtube.com barra en vez barra v78u barra baja g23 sim signo de cierre de interrogación feature igual o en vez frame border igual a 0 a los ser igual al igual a autoplay encriptemedia y a la vídeo a los full screen mayor que menor que he Abré maior que se papás de héctor becerril no permitiré que manche en mi honra vídeo menor que ahí frame style igual a bodier no un overflow hidden src igual a https dos puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post punto php signo de cierre de Interrogación REF igual HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2081-814-065-204775.